... ... ... ... ... ... ... ...y lo que hacen es, mediante otros procesos de prensado, con calor... Bueno, esos otros sistemas ya que ya no son mecánicos, se obtiene un producto refinado, es decir, se saca de donde no hay, por decirlo así, se obtiene un producto que ni siquiera es apto para consumo humano. Luego ese producto, mediante procesos químicos, ya no son procesos mecánicos, se convierte en apto para consumo humano. Y de ahí sale un aceite, una especie de glicerina, que si lo vierais hecha para atrás, porque es de un color amarillito muy claro, pero es que no huele y no sabe. A nada, si lo veis, es alucinante. Es prácticamente eso, como que fuera aceite de girasol, pero lo, digo de color, pero lo hueles y lo... ...prácticamente eso, como que fuera aceite de girasol. Pero lo, digo de color, pero lo hueles y lo pruebas y no sabe ni huele a nada. Bien, pues más o menos en una botella, lo que hacen es, si esta es la botella, digamos, pues hasta... ...aquí todo esto lo rellenan con ese aceite que no sabe ni huele a nada, que está obtenido de las sobras, hasta lo derecho el aceite de oliva virgen extra. Y el otro poquito le echan un poquitín de aceite de oliva virgen extra. Y que pasa que al mezclarlo, pues ese otro aceite ya adquiere un poquito de sabor y un poquito de olor que proviene del aceite de oliva virgen extra. Y entonces ya es... ...